El día de los enamorados, la la la, ¿por qué te ríes? Bueno, os habéis fijado lo contenta y feliz que está Natalia Estrada, de verdad, sabéis que está... Es que estamos contentos los tres, porque nos hemos dado cita aquí para contarles algo fabuloso, fabuloso que ocurrirá el día de San Valentín. Que precisamente es este domingo, y va a ocurrir pues lo que pasó el domingo anterior, que tres amigos, tres amigos de la cadena Telecinco, de la pantalla amiga, van a conseguir sin moverse de su casa tres premios estupendos, nuestros premios extras. Sí señor, porque solo con disfrutar del programa Todo por la Pasta, de aquí nuestra amiga Ivonne y Sancho Gracia, podéis optar a ganar dos premios de 500.000 pesetas. Buen, buen. Y pasando un rato fabuloso y estupendo con estos dos amigos, en Viva los novios, algunos de ustedes se podrán llevar un coche. Un coche, pero un coche grande, un coche maravilloso además. ¿Qué tenéis que hacer? Es muy fácil, ganar es súper fácil, simplemente tenéis que estar muy atentos a lo que ocurra en Todo por la Pasta, el desarrollo del programa y responder a las preguntas que serán al final. Y lo mismo ocurrirá en Viva los novios. Así que venga, no os perdáis el domingo que viene nuestros programas porque os estaremos esperando. Nos esperamos el domingo aquí en Telecinco.